Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos aquí en Mañanas en Libertad, 570 AM, Ampliando tu Mente. Ana Lucía, buenos días. Hola, buenos días, Luis César. Buenos días, amigos oyentes. Igual, bienvenidos una vez más a Mañanas en Libertad. Muchísimas gracias por su sintonía. Acá cada día tratamos de traerles un tema diferente. Y el tema de hoy está relacionado con algo que se conmemora el domingo, ¿verdad, Luis César? Así es, un tema sumamente importante para todos, con el objetivo de ayudar a crear una cultura mundial en un tema interesante que es la donación de sangre. Así es. ¿Por qué, Ana Lucía? Sí, es que qué importante es ahora donar sangre. Esto se ha conmemorado por la OMS desde el 2004 y la intención de la celebración es crear una conciencia sobre la necesidad de sangre y que muchas personas en el mundo se conviertan en donantes voluntarios. Es crear toda una cultura, como decía Luis César, y pues hoy queremos rendir homenaje a este programa a esta temática, la donación de sangre. Más que todo porque en las últimas semanas, debido a la emergencia sanitaria, se ha afectado de manera significativa el abastecimiento de sangre. Casi de una reducción del 75%, según la información del Banco de Sangre. Es bastante. Así es. Pues hoy vamos a escuchar la historia de personas que han donado sangre en el país para que nos cuenten cuál fue su experiencia, cuál es la conciencia que han desarrollado a través de esta acción de donar sangre. Yo creo que vamos a aprender mucho, yo creo que vamos a poder hacer conciencia de todos los beneficios que se generan para muchas personas cuando donamos sangre. Así que vamos a escuchar, ¿qué le parece a estas historias? Así es, escuchemos lo que nos tienen que decir. Hola, mi nombre es Tatiana Zamora, tengo 10 años de donar sangre. Siempre me ha gustado, me ha llamado la atención desde muy niña, más no podía, apenas cumplí mi mayoría de edad, empecé a donar sangre. Siento que es regalar vida, es regalar un pedacito de mi vida a alguien más. La última vez que doné sangre fue hace unos 2, 3 meses aproximadamente. Y hoy yo los insto y las insto a ustedes a que si no se atreven o tienen un poco de miedo, siempre he tenido la creencia que hay algo más allá de la barrera del miedo. Y es una manera de romper ese miedo y decir, me une el amor y la solidaridad por alguien más. Hola, mi nombre es Oscar Delgado y soy donador de sangre. Yo dono sangre porque la vida me ha enseñado que todo aquello que uno da a las personas es lo que uno recibe. Y si yo doy vida, porque en la sangre hay vida, entonces yo recibo vida. Para todas aquellas personas que se han cuestionado en si donar o no, bueno, yo tengo familia y tengo amigos. Y el día de mañana, si ellos tienen un accidente que Dios quiera que no pase, o tienen alguna situación complicada de salud, el sistema va a poder contar con el granito de arena que yo aporto para que las vidas de ellos sean salvadas o sean guardadas. Así que para todas las personas que no han donado sangre, yo les invito a que lo hagan para que sus amigos, su familia sean resguardados bajo nuestro sistema de salud. De hecho, sea de paso, sabemos que es uno de los mejores del mundo. La última vez que yo doné sangre fue el día 8 de junio del año 2020. Mi nombre es Carla Alemán y tengo 29 años. Y pues, bueno, soy donadora de sangre activa. Básicamente, desde que concienticé la importancia de realizar este gesto tan simple y a la vez tan noble. Y por supuesto, muy importante, a beneficio de la vida de tantas personas en situaciones vulnerables donde la vida está en peligro. Y que en cualquier momento podríamos ser tú o yo los que requiramos estar en una situación de emergencia, de vida o muerte muchas veces y necesitar de este pequeño y gran gesto de otra persona. Nunca se sabe. Para mí, en lo personal, es muy satisfactorio, pues con solo un poquito de mi sangre puedo hacer que la vida de otra persona sea salva y aportar un granito de arena a su recuperación. La última vez que doné sangre fue en febrero del presente año y hago un llamado de corazón a la población a que se animen, pues es solo un procedimiento relativamente indoloro y muy rápido. Y de verdad, deja una gran satisfacción de que con tu sangre puedes salvar la vida de alguien. Así que, a donar sangre. Muchas gracias a cada uno de los participantes por estas historias que nos han comentado y cuál es esa conciencia que quieren crear a la hora de donar sangre. En este momento, Luis César, vamos a ir a una pequeña pausa. Ya casi regresamos. ¿Qué le parece a usted si nos ponemos una cancioncita ahí que nos ponga a bailar? Y ya regresamos. Bueno, eso es lo bonito de Mañanas en Libertad, que siempre de una manera muy fresca tratamos temas súper interesantes, así que los invitamos a que sigan con nosotros en 570M de Radio Libertad. Gracias por ver el video. Y continuamos en Radio Libertad, 570 AM, ampliando tu mente en esta mañana y con esta buena música, Ana Lucía, complaciendo a unos estimados oyentes. Así es, esta canción fue una complacencia de una pareja muy bailarina, don Rey y doña Raquel. Les mandamos un abrazo y un saludo muy grande porque sabemos que nos escuchan acá en Mañanas en Libertad, en Radio Libertad, amplitud modulada. Ana Lucía, muchas veces la gente en el tema de donar sangre se hace muchas preguntas, tiene temorcillos. Pues bien, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha donado sangre alguna vez? Ay, Lícesa, yo le voy a ser muy sincera. Yo no he donado sangre nunca y creo que es un tema de falta de información o de esos mitos que uno cree que tiene. En el pasado fue porque no tenía el peso correcto, que ahora lo podemos ver. Y ahora en el futuro es por un temor que existe a cosas que uno no conoce, ¿verdad? Que es la primera vez que lo hace. ¿Usted ha donado sangre? No, todavía no. Espero y creo que es necesario hacerlo y parte de este programa hoy es hacer conciencia sobre eso. Yo creo que cuando uno trata un tema, el primero en ser impactado es uno, Ana Lucía. Así es. Y algo muy importante de saber es que cada vez que nosotros donamos podemos beneficiar hasta a muchas personas. Digámoslo que un mínimo de cuatro personas son beneficiadas cada vez que uno dona sangre. Ahora, alguien podría decir en este momento, así como yo me pregunto, o usted se pregunta, ¿cuáles son los requisitos que yo debo de seguir para donar sangre? Así es. En este caso, los requisitos, según el Banco Nacional de Sangre, del cual también tenemos una entrevista más adelante con el doctor Villegas, es sobre esos mitos y realidades que existen y que es importante derribar. Los requisitos son, bueno, en este caso con lo de la pandemia, si hemos tenido un rastreado o síntomas como fiebre, tos, estornudos o algún malestar general, lo importante sería esperar hasta 14 días de una recuperación. También presentar la cédula de identidad nacional o de residencia en las edades de 18 y 65 años son las que se pueden donar. Tener un peso más de 50 kilos, que ese era en el que antes yo no cumplía, pues ahora sí. Una estatura más de metro y medio, metro con 50 centímetros. Ingerir un desayuno liviano es importantísimo. Eso de ir en ayunas no es tan cierto. No consumir grasas ni lácteos. Y en caso de comer algo pesado hay que esperar entre dos o tres horas luego de la comida, ¿verdad? Y mucho de lo que hablábamos era de no ayunar. Entonces, pero igual el doctor nos va a confirmar esta información más adelante. Y por supuesto ir a la institución correcta, donde oficialmente la Caja Costalicense del Seguro Social hace la captación de la donación de salud. Escuchemos a continuación esta información sobre los tipos de sangre y quién puede donar. Eso es muy importante porque muchas veces no sabemos ni siquiera nuestro tipo de sangre. Esta información va a ser muy valiosa, así que los invitamos a que se queden con nosotros y que escuchen y ya seguimos con ustedes. ¿A quién puedo ayudar con mi donación? Existen varios tipos de sangre. El A, el B, el AB y el O. Estos tienen su categoría en negativo y positivo. El grupo A positivo puede donar sangre a personas de tipo A positivo y AB positivo y pueden recibir de cualquier grupo A y O. Las pertenecientes al grupo A negativo le pueden dar a otras personas BA negativo. También a los grupos A positivo, AB positivo y AB negativo. Solo pueden recibir de A negativo y O negativo. Los donantes de tipo B positivo pueden dar a personas de tipo B positivo y AB positivo. Ellos pueden recibir de personas de cualquier tipo de sangre B y O. El grupo B negativo puede donar a personas de sangre tipo B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. Pero solo pueden recibir de B negativo y O negativo. Las personas del grupo O positivo pueden donar a todos los tipos de sangre positivos, pero solo pueden recibir de O positivo y O negativo. La mayoría de la población costarricense es O positivo, por eso se requiere tanto. Las personas con el tipo de sangre O negativo son consideradas donantes universales y pueden donar a todos los tipos de sangre, pero solo pueden recibir de sus donantes tipo O negativo. AB positivo solo le puede dar a otros receptores de AB positivo, pero como el receptor universal, puede recibir de todos los otros tipos de sangre. El tipo de sangre AB negativo puede donar a personas del grupo AB negativo y AB positivo y puede recibir de todos los otros tipos de sangre negativos. Fuente Caja Costarricense del Seguro Social. Bien, con esta información que les brindamos, es importante que ustedes conozcan cuál es su tipo de sangre, a cuál familiar pueden ayudar o a cuál no, pero no solo se trata de ayudar a esos familiares, sino a personas en el país que necesiten sangre porque no sabemos si en algún momento nosotros la vamos a necesitar y esto nos pueda salvar la vida. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Ahorita vamos a una pequeña pausa y ¿con qué regresamos, Luis César? Bueno, cuando regresemos vamos a tener una entrevista de fondo, como acostumbramos en Mañanas de Libertad, con personas que nos traigan un contenido que nos enriquezcan especialistas y será el doctor Carlos Villegas el que nos acompañará. Así que los invitamos a seguir esta interesante entrevista. Para vos, ¿qué significa la radio? La radio es imaginación. La radio es magia. La radio es compañía. La radio es vida. Y gracias a la radio, la Fundación Ciudadelas de Libertad llegó a la vida. En junio, conmemoramos la vida y obra de nuestro fundador, Samuel Bermúdez Jiménez. ¡Viva la radio! Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. ¿Te sentís una persona diligente? Entonces, de seguro, estás una persona activa que realiza sus propósitos con dedicación y empeño, siempre buscando el beneficio colectivo. Llenemos de valores el mundo. Promovamos la diligencia. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Hola, soy Jocelyn Padilla. Soy graduada de la Fundación Ciudadelas de Libertad en el año 2016 Gracias a la Fundación impulsé mi carrera en imaginología diagnóstica y terapéutica en la Universidad de Costa Rica. Soy Nelson Navarro. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Me gradué de la Fundación Ciudadelas de Libertad en el año 2016. Gracias a la Fundación impulsé mis metas. En Fundación Ciudadelas de Libertad celebramos 45 años de impulsar las metas de la juventud. Para conocernos más, síguenos en nuestra página de Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad. Muy bien, muchas gracias por continuar con Radio Libertad 570 AM. Estamos y continuamos con nuestra revista matutina Mañanas en Libertad. Muchas gracias por sintonizarnos. Ahora vamos a ingresar a nuestra entrevista con el doctor Carlos Andrés Villegas. Él es doctor que trabaja en el Banco Nacional de Sangre y pues hoy queremos hablar, como les decíamos anteriormente, sobre lo que es donar sangre en Costa Rica. ¿Qué debo saber? ¿Qué no debo saber? Algunos mitos, realidades. Y cómo podemos apoyar en estos momentos de crisis, de pandemia, para donar sangre y salvar otras vidas que en algún momento nos puede servir a nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bien, gracias. Vamos a hablar un poquito de esto, de lo que es donar sangre. ¿Usted nos puede explicar en qué consiste el proceso de donación? Porque a veces vamos y no sabemos a lo que vamos, ¿verdad? ¿Qué sigue después? ¿A cuántas personas ayudo cuando hago una donación? ¿Cuál es esa importancia que tiene el donar sangre? Bueno, claro. Antes de iniciar eso, voy a tener el atrevimiento, pues recordemos que la sangre es un tejido. Es un tejido que todavía no se ha logrado producir en laboratorios. Entonces, este tejido se requiere en el organismo para el transporte de nutrientes, para el transporte de oxígeno y también para el transporte de desechos. O sea, es un tejido importantísimo. La sangre se requiere para necesidades propias de los pacientes. Obviamente, vamos a ver accidentes de tránsito, pueden ser algunas personas que tienen problemas de leucemia, ¿verdad? Que requieren transfusiones o los mismos trasplantes. ¿En qué consiste el proceso de donación? En que una persona llega, dona una pequeña cantidad de su totalidad y de esta totalidad se le transfunde a otro que requiere. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? El proceso es que usted, hoy me siento bien de salud, voy a darme cuenta que yo soy un donante. Hoy escuché, voy a ir a donar sangre, vamos a ver qué es eso. O sea, yo me siento bien hoy de salud, me siento sano, no tengo secreciones, no tengo dolor de cabeza, o sea, estoy gozando de buena salud y me apersona cualquier banco de sangre, puede ser el Banco Nacional de Sangre, que se encuentra al costado sur de la Iglesia de Zapote. Podemos agendar la cita, de eso podemos hablar ahora. Llego al Banco de Sangre, me voy a presentar donde el guarda, el guarda me va a hacer una pregunta, mi cédula y todo, voy a ingresar y voy a llenar un cuestionario. En ese cuestionario, nosotros vamos a hacer unas pequeñas preguntas que son lineamientos para saber si usted es apto para donar sangre. ¿Por qué? Porque la donación sanguínea va en dos días. Que sea seguro tanto para, digamos, usted es la Lucia que quiera venir un día a donar sangre, también como un par segura para la persona que va a recibir ese tejido. Entonces, vienen acá, haces esa encuesta, te va a revisar un médico, te va a ver tus signos vitales, cómo está tu presión, cómo está tu pulso, que estés en buena condición y después de que el médico te valora y ve que estás bien, ¿verdad? Físicamente pasas y te hacemos unas pruebas de laboratorio rápidas para también determinar cómo está tu hemoglobina y tu hematocrito, que son los niveles de glóbulos rojos. Si todo eso está bien y no se observa ninguna infección, ¿verdad? A nivel de tu celularidad, ¿verdad? Por un hemograma que hacemos, pasamos a la extracción, que es lo que te conectamos con una aguja, a una bolsita, que recogemos que son más o menos medio litro de sangre. Medio litro de sangre para una persona que pesa 50 kilos y un metro cincuenta de altura, más de eso, equivale a un 10% de tu sangre total. Y eso es lo que extraemos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, después de eso, hacemos pruebas en la sangre para ver si es segura para las otras personas. Y ahí en adelante, ya hacemos lo que es, la hacemos en la sangre y la separamos en componentes, porque nosotros no ponemos sangre total, sino que la separamos en cuatro componentes. El paquete de glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas y los crioprecipitados. Lo que haces es, llenar un cuestionario que supemos saber, que hacemos pequeñas con preguntas para ver realmente si sos apto para la donación sanguínea. Ahí te chequea un médico, te hace un chequeo general, mide tu presión, mide tu pulso, te toma la temperatura, te osculta para ver si realmente estás apto para donar. Después de que el médico aprueba eso, te hacemos exámenes de laboratorio rápidas. O sea, ¿qué hacemos? Hacemos un hemograma para ver la celularidad de tu sangre. En eso determinamos si pueden haber infecciones, ¿verdad? Ya sea bacterianas o por virus. En pruebas rápidas ahí, también podemos determinar tu hemoglobina y tu hematocrito, que es muy importante para donar sangre, ¿verdad? Si estás en los niveles apto para donación, pues te extraemos la sangre, te conectamos a una aguja en 500 mililitros, que es una botella más o menos de Coca-Cola, de estas normales, ¿verdad? Para darte una idea. Después de eso, lo pasamos a un lugar donde hacemos las pruebas, a ver si es segura la sangre. Hacemos pruebas como HIV, HTLV, que es otro tipo de virus. Hacemos chagas, que es un parásito. Hacemos pruebas para sífilis, hacemos pruebas para hepatitis C y hepatitis B, ¿verdad? Y fraccionamos la sangre. ¿Y en qué consiste el fraccionamiento de sangre? Es que nosotros no ponemos esa bolsa así como está, se la ponemos a un paciente. No, hacemos un proceso físico que se llama fraccionamiento, en el cual separamos la sangre en cuatro componentes, por velocidad, por centrifugación, separamos en un paquete de glóbulos rojos, separamos en plaquetas, separamos en plasma y en crío precipitado. Esos son los cuatro productos que obtenemos de una bolsa de sangre, que son productos que se pueden utilizar para diferentes condiciones que tengan los pacientes. Ok, y ahí puedo ayudar entonces a varias personas con esas cuatro secciones. Exacto. Digamos, vos podrías ayudar a alguien que requiera un paquete de glóbulos rojos, alguien que requiera plaquetas, alguien que requiera plasma, alguien que requiera crío precipitados. Entonces, de una donación podemos atender a cuatro pacientes. Sí, es una labor que lleva bastante tiempo pero que tiene un buen resultado porque es de una bolsa y que puede ayudar y cuántas bolsas pueden donar y cuántas personas se pueden ayudar también. Exacto. Es muy gratificante saber que vos puedes ayudar a alguien sin conocerlo. Eso es una muestra real de altruismo, una muestra real de caridad para aquellos que tienen fe, de caridad hacia el prójimo, aquel que ni siquiera conoces. Puedes ayudar a aquel que está en una situación que ni cuenta te das pero le ha salvado la vida. porque recordemos que la donación sanguínea o la sangre solo se pone si es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque la vida de esta persona está en real, solamente se pone. De acuerdo. Doctor, ¿ha habido afectación ahora con todo este tema de la pandemia por el COVID-19 para las donaciones de sangre? No sé, tal vez acercarse la gente a los hospitales o al banco de sangre, ¿cómo ha sido? ¿Si ha habido alguna afectación ahora con esta situación? Claro, bueno, voy a hablar de nosotros porque el Banco Nacional de sangre hace campañas de donación, nosotros tres equipos salían diariamente a empresas o instituciones del Estado. Dada la alerta, ¿verdad?, por la pandemia por COVID-19, pues nosotros antes el 75% de las donaciones correspondían a estas salidas. Ir a empresas o instituciones del Estado. Esos 75% pasaron ahora a un 10%. Entonces, nuestras salidas son muy pocas y tienen que ser, ¿verdad?, con mucha seguridad donde tenemos que seguir protocolos. ¿Qué hemos hecho, digamos, por esa caída tan tremenda? Hemos abierto nuestros horarios de lunes a domingo de 7 a 4 de la tarde. Eso nos permite atraer gente a nuestra sede de aquí en Zapote y captar la mayor cantidad de estas entrevistas como la que tengo contigo o hacer llamados por otros medios, redes sociales. y también estamos ahora con la agendando citas. Agendamos citas al 2280-9952, extensión 113 o al WhatsApp 8821-6514. Con esto, nosotros los ponemos, ¿verdad?, agendamos en una hora determinada, ¿verdad?, ustedes llaman y preguntan y los atendemos casi que inmediatamente. Usted llega como cuando vale 10 minutos antes y nosotros los vamos atendiendo a esa hora. Con esto, evitamos filas, ¿verdad?, tratamos de evitar las filas, evitamos aglomeraciones, ¿verdad?, y seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud. Ahora bien, nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes con y sin cita, pero los sábados y domingos donde tenemos mayor cantidad de acción y donde la gente puede ir más y ha sentido el llamado, pues solo atendemos con citas porque viene más gente. Entonces, para darle seguridad porque nosotros no queremos que la gente tampoco se enferme o algo así. Entonces, nosotros estamos trabajando con lineamientos para brindarle la mayor seguridad. Si este fin de semana cree venir y está lleno, pues la gente se necesita para el próximo. La sangre siempre se necesita. O sea, estamos tratando de trabajar de que tengamos una cantidad de donantes tal que podamos nosotros ayudarle a los hospitales de la red de la caja de seguridad de seguro social. Con respecto a este horario que nos dice, ¿habrá algún momento donde se pueda hacer una apertura en un horario nocturno? ¿Se ha pensado en algún momento o todavía no lo contemplan? Sí se ha pensado. Obviamente, digamos, el punto es que nosotros tenemos una cantidad de funcionarios para realizar esta labor. Si hacemos este, ahora estamos trabajando con la misma cantidad de funcionarios de lunes a domingo. Hemos tratado de mantener los horarios con la misma cantidad de personal sin pago de tiempo extraordinario. Entonces, hemos hecho variaciones en sus horarios y muchos de mis funcionarios que realmente para mí es un gusto trabajar con ellos porque han aceptado un cambio en su horario normal para sostener esta pandemia. Entonces, al hacer esto también, incrementar las horas ya sería por tiempo extraordinario. Pero hay que tener mucho cuidado también por no saturar mucho el personal. No te quedes con las dudas en Mañanas en Libertad te las aclaramos. Llegó la sección Pregunta con Libertad. ¿Qué pasa si llegue una mujer que está embarazada pero todavía no lo sabe y hace donación de sangre? ¿Tendría alguna implicación su embarazo, la vida de ella o la vida del feto? ¿Qué pasaría en ese caso o cómo lo manejan ustedes? En realidad, bueno, eso es una cuestión que nosotros lo preguntaríamos, ¿verdad? Cada mujer que está en edad fértil trataremos de preguntarle en la parte del, ¿cómo se llama, del cuestionario? El médico estaría ahí preguntando esas cosas. Si la persona cree que no está segura si sí o no, ¿verdad? Porque la mujer conoce más o menos si está o no, ¿verdad? En cierta manera si ha utilizado algún método o no, pues ella podría, si no tiene seguridad de que no, es preverible que no donen, ¿verdad? Sí podría estar un poco a riesgo y tampoco queremos eso. Entonces, si no hay plena seguridad de que no está, mejor que no donen. Mejor primero segúrese antes de venir a donar. ¿Pasaría algo en dado caso que ella haga alguna donación de sangre y le pase algo a ella o al bebé? La idea, el asunto es que estamos extrayendo sangre, ¿verdad? O sea, digamos que puede ser de que sus niveles sanguíneos, ¿verdad? Puede ser que se nos descompense y pase algo. Por seguridad no queremos que eso pase. O sea, puede ser que también pase o no pase, ¿verdad? El punto es que para la seguridad y evitar riesgo de que pasara algo, entonces, preferiblemente le decimos que no. Si alguien no está seguro o le estoy diciendo a la población general que usted cree y no tiene seguridad, mejor asegúrese antes de venir. Eso es lo que quiero decir. Puede ser que pase o no pase, pero el asunto es que pueda descompensarse, ¿verdad? Y no queremos que le pase algo a una mujer embarazada. Entonces, evitamos el riesgo a primera hora. De acuerdo, doctor. Ahora, sobre qué realidades hay, qué mitos hay con el tema de donación de sangre y la menstruación en la mujer. ¿Cómo sería esa parte para donar? No hay ningún problema de que una mujer tenga menstruación y venga, el punto es cómo es tu menstruación. Ustedes se conocen más allá si sus menstruaciones tienden a ser, pues, eliminar mucha sangre o tiene muchas hemorragias. En ese caso, mejor espérense a que pase el periodo y viene o le da mucho dolor porque si a la mujer le da mucho dolor menstruar, mejor nos esperamos a que pase. Pero si yo menstruo, bueno, yo no, pero ustedes menstruan normal, ¿verdad? Y no hay dolor o lo que sea, pues, pueden venir a donar. De igual manera, nosotros aquí vemos cómo está su hematocrito. Si su hematocrito está bien, pues, puede donar y si no, pues, dejamos un tiempo y todo. Ok, de acuerdo. Antes de seguir con la siguiente consulta, hay otros mitos que hablan sobre, díganos usted para quitar eso de una vez, de que incluso donar sangre engorda o debilita. ¿Cuáles son como esos que realmente son mitos relacionados a donar sangre? No, eso no tiene relevancia, digamos, no te va a engordar. Es una pequeña cantidad de sangre lo que se extrae, un 10%, a veces menos, depende de la altura y el tamaño y el grosor de la persona. entonces no te va a hacer engordar. Aquí hay gente que dona plaquetas por un proceso de apéresis todos los meses. El asunto es que el donante es una persona que se cuida mucho. El donante, voluntario, el que vamos a celebrar este 14 de junio, aquel que viene siempre, es una persona que se conoce y se cuida mucho. Entonces, tiene una rutina. Entonces, tiene y sabe la importancia que tiene y reconoce que él puede poner en riesgo a otros. Entonces, esa persona se cuida mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, estas cosas de uno engorda no bajan las defensas porque es una cuestión que el cuerpo lo recupera. El volumen que trajimos hoy, ya en 24 horas, 48 horas, ya ese volumen que sacamos ya lo ha recuperado el cuerpo y la celularidad que quitamos, digamos, con un paquete de glóbulos rojos en 120 días, por eso dijimos que pueden donar después de 3 meses, ya se ha recuperado por su pleno. Entonces, no es una cuestión que te va a causar miedo. Los tatuajes, ¿verdad? También, un año después de haberte hecho el último, ¿verdad? Lo de los piercing, ¿verdad? Un año después. Depende del tipo de piercing también, pero, por ejemplo, los piercing que ponen en la oreja, ¿verdad? Esos, un año después de haberte los puesto. Si son en mucosa, por ejemplo, los que se ponen en la lengua, hay que esperar un tiempo más por bacteriemias, porque los de la mucosa hay mucha bacteria alrededor y eso puede llegar a la sangre y producirle una bacteriemia al paciente. Tienes que esperarte un año después de quitarte, ¿verdad? Entonces, esas cosas son como de cuidado y esas cosas nosotros, el equipo médico de acá se lo va a preguntar. Lo que tenemos que tener es conciencia de que yo voy a llegar y en las preguntas ser lo más franco posible para, porque estamos minimizando el riesgo de que algo te pase, ¿verdad? Y minimizando el riesgo de que algo le pase a un paciente, ¿verdad? De acuerdo. También, ¿qué pasa si tengo dolor de cabeza? Nos preguntan si hay dolor de cabeza o tengo algún padecimiento como asma. En estos casos, ¿cómo sería, doctor? Si tienes dolor de cabeza, yo siempre les he dicho, si no me siento bien, no vengo. O sea, el dolor de cabeza tengo que esperarme hasta que se me quite 24 horas a ver si no tengo síntomas. Porque puedo estar incubando otra cosa. Entonces, si tengo que esperar por lo menos 24 horas a ver ya cómo me siento. Ya se pasó el dolor de cabeza, puede ser ese momento que tal vez ese día fue pesado o puede ser que estén incubando un virus. Entonces, mejor esperémonos un tiempo y hasta ver hasta que salga. Si el día siguiente ya no tenés dolor de cabeza y todo está bien, pues venís a donar. ¿Cuál fue la otra pregunta? Perdón. Cuando hay padecimientos como asma o algún así que esté relacionado, igual puede donar sangre, ¿cómo sería esa parte, doctor? Sí, digamos, las personas que tienen asma si están controlados y no tienen crisis pueden venir a donar. También es importante, digamos, que las personas que tomen algún tipo de medicamento lo traigan apuntado porque eso es importante, es una información muy importante para nosotros. Aquellas personas que son hipertensas, ¿verdad? Pero están controladas en su presión ese día pueden donar. El diabético aunque toma pastillitas, si está controlado puede donarlo. Es importante que entonces si usted toma algún medicamento pues lo tenga apuntado para que el médico valore sí o no puede donarlo. Ok, continuamos con nuestras consultas. Alonso Conejo nos pregunta ¿cuánto es el máximo de sangre que se puede donar en una visita? Creo que ya lo habíamos dicho que era como una bolsita pero esto ¿cuánto, dentro de cuánto lo puedo volver a hacer o cuántas veces al año puedo ir a donar? Nos pregunta Alonso. Nosotros extraemos medio litro ¿verdad? en cada donación. Un hombre puede donar cada tres meses y una mujer cada cuatro meses pero también eso depende porque si la mujer es donante y su físico le permite por altura y por peso le permiten donar puede donar cada tres meses igual. En promedio cada tres meses puede donar una persona. También nos consulta Alonso ¿qué medidas toman ustedes o tienen algo pensado cuando quieren atraer gente que venga a donar sangre? ¿Cómo hacen? Y ahí podríamos hablar un poquito de las campañas que tienen normalmente ustedes. Bueno nosotros tenemos pues hacemos igual que entrevistas ¿verdad? Como lo hacen ustedes hablamos con comunicación de la caja tratamos de salir en medios de comunicación cuando se requiere tratamos de educar a las personas para que esto no sea una cuestión de la emergencia de ellas sino que sea una cuestión cultural de donación de que yo sepa que por lo menos puedo venir a donar una o dos veces al año sería magnífico cada persona que se le naciera eso sería magnífico salimos en redes sociales ¿verdad? de la caja y de otros lugares nosotros tenemos nuestra red social el Facebook del Banco Nacional de Sangre donde nosotros ponemos información ¿verdad? de todo este tipo de preguntas mitos y todo ahí hay cosas que ponemos para que la gente se eduque un poco solicitamos que las personas agenden su cita eso es muy importante para nosotros así evitamos las aglomeraciones vuelvo a repetir el WhatsApp 88216514 pues nos dicen bueno quiero llegar tal día tal hora y vemos si tenemos espacio tratamos de acomodarlo en el espacio que tengamos y eso hacemos salir en medios de comunicación ¿verdad? para tratar de captar a la mayor gente obviamente nosotros manejamos un equipo de promoción que es la que tenemos acá que contacta empresas pero como hemos visto ya las empresas se han disminuido mucho porque no es que por una situación que tenemos muchas han cerrado en pena ¿verdad? mucha gente ha quedado sin trabajo otras tienen mucho personal en teletrabajo entonces no podemos llegar a donde ellos pues es una condición diferente en la cual nosotros hemos asumido este riesgo ¿verdad? de buscar en otras formas y estamos tratando de agendar la mayor cantidad de encendenza por doctor ahora ustedes tienen una campaña que se llama si sales de casa que sea para donar ¿en qué consiste un poco me imagino que esta parte de agendar ¿verdad? citas por medio de llamadas y demás ¿en qué consiste más la campaña? la campaña consiste en eso que nosotros mantengamos los alineamientos del ministerio de salud cuando nos dicen no salga de casa pero la sangre se requiere o sea es una dualidad ¿verdad? necesitamos que la gente salga pero que sea exclusivamente para esto ¿verdad? que sea otra necesidad como cuando vas al supermercado la salida a donar es una necesidad en real del país ¿qué hacemos? nosotros agendamos citas ¿verdad? ya volví a decir el número 88216514 que es el whatsapp usted agenda su cita nosotros le acomodamos su cita si tiene restricción podríamos hacerle hasta vía ¿cómo se llama? vía correo mandarle un permiso como un tipo cita para que pueda venir ese día tratémonos de acomodar cuando no haya restricción ¿verdad? porque a veces cuesta más un poco para que no tengan problemas pero el punto es que nosotros tenemos agenda de cita de lunes a domingo de 7 a 4 de la tarde entonces hay espacios en todas sus franjas de horario para que la gente pueda venir a hablar y el tema de la restricción tal vez para aquella persona que solo tiene un día libre pero justamente ese día es restricción y ya pues se dificulta ustedes dan esa posibilidad o diversas situaciones especiales correcto nosotros damos esa posibilidad pero en el en la cita que mandamos va nada más viene para acá y se va para la casa entonces para que lo tengan claro porque si si no hay dirección de aquí a la casa el tráfico ¿verdad? podría hacerles un parte ¿verdad? porque puede decir que vive en Cartago y se fue para Heredia no le sirve la carta ¿verdad? pero no la gente es muy consciente yo sé está hoy uno vacilando un poco pero yo sé que la gente es muy consciente y nuestros donantes son muy conscientes también ok hay unos lineamientos doctor que son especiales para aquellos servicios aquellos lugares públicos y privados en el marco de la alerta sanitaria del COVID-19 ¿qué implica un poco esos lineamientos? bueno nosotros en el marco de esto ¿verdad? tratamos de evitar las aglomeraciones principalmente lo que la gente cuando viene entonces ¿qué hacemos nosotros cuando están acá? antes de ingresar al banco tomamos medidas como que les tomamos la temperatura revisamos si están si tienen fiebre o no tienen fiebre pueden ingresar o no pueden ingresar se les hace un chequeo médico y se les hace pequeñas consultas si hay gripe ¿verdad? o algo así que tengamos secresiones pues no pueden ingresar les decimos que vengan dentro de 15 días y que consulten a su evaiz de igual manera nosotros tratamos de mantener el distanciamiento social sentamos a las personas en el espacio tratando de mantener el distanciamiento social que nos han dado ¿verdad? el Ministerio de Salud bueno tratamos de seguir ahí los lineamientos del Ministerio de Salud entonces en esto consiste el distanciamiento social tratar de que las personas pues acomodemos para que evitar los focos de infección pero lo más importante y la seguridad somos nosotros yo sigo insistiendo las personas que quieren venir a donar por favor tienen que sentir hoy me siento bien o tengo secreciones y eso es seguro para nosotros recorremos que en el Banco Nacional de Sangre aquí no hay gente enferma aquí el donante debe ser sano entonces el riesgo es mínimo ¿verdad? porque no tenemos población enferma entonces la gente que viene en sí siente que está bien se siente bien obviamente con estos protocolos tratamos de maximizar más aún evitando los riesgos ¿verdad? Doctor, para ir finalizando y dejar clara esta parte ustedes están haciendo estas campañas propiamente en el Banco de Sangre tal vez podríamos ver como un poco la diferencia que también hay a veces personas que van a un hospital en específico ¿verdad? a veces van al Calderón Guardia van al San Juan de Dios y así ¿ustedes trabajan completamente aparte con esto? ¿o se tienen relación con este trabajo? ¿cómo sería el trabajo de donación de sangre? bueno cada hospital ¿verdad? generalmente los hospitales grandes tienen su banco de sangre el Banco Nacional de Sangre es un apoyo para estos bancos ¿qué quiere decir esto? porque nosotros producimos entre un 45 a un 50% de los hemocomponentes o sangre total del país el resto lo hacen los demás bancos o sea en Costa Rica la caja tiene aproximadamente 29 bancos de sangre entonces nosotros les suplimos lo que les falta a ellos nosotros tratamos de suplir esa necesidad aún así si usted ha sido a ir al Calderón Guardia ha sido a ir al Hospital México al Hospital de Niños síganlo haciendo ellos están manejando sus protocolos igual que nosotros para evitar los riesgos ¿verdad? entonces síganlo haciendo no hay ningún problema el que a usted le guste ir pues vaya ¿verdad? de acuerdo doctor y tal vez si nos repite nuevamente ya por última vez los contactos para poder agendar alguna cita para donar sangre tal vez si nos regala el whatsapp y el número telefónico claro pueden llamar al 2280 99 52 extensión 113 o al whatsapp 88 21 6514 es importante cuando vengan traigan su cédula de identidad y cédula de residencia que son los únicos requisitos legales que necesitamos y que estén en buen estado tienen que pesar más de 50 kilos y medir más de un metro 50 tienen que venir con un desayuno ligero que no esté alto en grasas desayuno ligero puede ser un café o un té unas tostadas o unas galletas y sentirse bien y con ganas de contribuir al país ok entonces cédula o cédula extranjera o cédula nacional si hay que desayunar entonces doctor si ese es un mito y el más importante es un mito es un mito si tiene un desayuno ligero no puede ser alto en grasas y si desayunan muy pesado o comen muy pesado tienen que esperarse de dos a tres horas para poder donar de acuerdo y lo otro que decíamos bueno el peso ¿verdad? más de 52 52 kilos más de un metro 50 de altura ¿verdad? que son como los requisitos básicos que tenemos ¿verdad? y sentirse saludable y con ganas de ayudar de aquella persona que le está ocupando doctor muchísimas gracias por toda esta información la verdad es que pudimos ver bastantes dudas que teníamos y poder ayudar también a la población a asesorarse y saber más información sobre lo que es la donación de sangre fue un gusto tenerlo acá en Mañanas en Libertad muchas gracias a ustedes que tengan muy buen día muchas gracias y ya casi regresamos vamos a una pequeña pausa y regresamos con Mañanas en Libertad acá en las 570 AM Radio Libertad Patry ¿por qué cantando tan contenta? ay Cata es que me encanta esta emisora me trae muchísimos recuerdos sí es cierto te acordás de nuestras emisoras Radio Activa Radio Fundación La Radio Joven o Radio Libertad claro recordar es vivir la radio es vida y gracias a la radio la Fundación Ciudadelas de Libertad llegó a la vida en junio conmemoramos la vida y obra de nuestro fundador Samuel Bermúdez Jiménez ¡Viva la radio! un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad muchas gracias doctor ha sido muy enriquecedora toda la información que usted nos ha dado agradecemos en esta mañana al doctor Carlos Villegas del Banco Nacional de Sangre esperamos tener la oportunidad de escucharlo en próximas oportunidades así que Ana Lucía con toda esta información que tenemos creo que tenemos una tarea pendiente así es Luis César la siguiente cita es donar sangre ahora con toda esta información que captamos en este programa es importante ya ponernos las pilas e ir y sacar cita ya no hay justificación podemos ir hasta sábado o domingo si ustedes tienen alguna duda o consulta pueden mandar un mensaje por whatsapp al 8821-6514 o bien llamar al 2280-9952 extensión 113 les repito 8821-6514 o 2280-9952 extensión 113 y bueno llegamos al final del programa muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento gracias Luis César por estar hoy conmigo porque lamentablemente nuestra compañera Francine no pudo estar pero Luis César nos acompañó el día de hoy así que muy buenos días y esperamos a que sigan todos y todas con la programación de Radio Libertad recuerden escucharnos en Mañanas en Libertad también a la luz esta semana con programas interesantísimos en altavoz así que a todos y todas les esperamos continúen con la buena programación de Radio Libertad muy buenos días amplía tu tiempo de música quédate en sintonía de los éxitos que nos han acompañado por años Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales amplía tu mente amplía tu mente Radio Libertad Radio Libertad Radio Libertad